¿Qué tal gente? Esto es de Toddy Rap, yo soy HVD y hoy día después de mucho tiempo, o bueno, quizá no tanto, pero que parece mucho tiempo, veremos una nueva jornada de FMS Argentina, guacho. Espero que tenga tanta euforia como un partido de fútbol. Y hablando de fútbol, muy casualmente, claro que sí. Quiero aprovechar para recordar a toda la gente que le gusta este deporte que existe, una aplicación hecha a su medida, OneFootball. En esta aplicación puedes ver puntajes, fechas, estadísticas, videos, noticias, etc. de tus ligas y equipos de fútbol favoritos. Y si están pasando un partido importante, pero tú te encuentras en una situación en que no puedes ver video, aquí escribe minuto a minuto qué es lo que ocurre y así no te pierdes nada. Supongo que muchos ya lo saben, pero para los que no lo sepan, OneFootball solo cuesta al mes nada. Esta aplicación es totalmente gratis y está disponible tanto para Android como para iOS. Así que dejo el link de Descarga de OneFootball aquí en la descripción del video para que lo bajes y puedas vivir el fútbol como te lo mereces. Al 100%. Sin nada más que añadir. Comence. Por cierto, ya están confirmadas las dos primeras fechas de FMS Internacional. La primera será el 7 de septiembre en Valencia y la segunda el 14 de septiembre en Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta y eso sencillamente sabemos que va a explotar. Este es el recopilatorio oficial de Urban Roosters. Vamos a tocar la guitarra porque soy un músico que la música narra. Guarra, tu producción para mí es bizarra. Este es un rapero que aprende por mi pizarra. Ok. Demasiado flow, boletas, like, right. Fake rapper están todos en el stand-by. Comenzamos con el flow de trueno. Porque en tu puta vida vas a tener mi receta. Puta, nadie te... Como en el piso. Vale, aunque eso duró poco. Eso duró poco. Vamos a ver qué es lo que sigue. No se entiende, no inventen la calidad visual. Al gusto de todo el oyente. Me paro en el parlante como un gran referente. No como este estorbo morbo. Le doy porno suficiente. Ok. Una estructura elegante por allí. Una estructura elegante pequeña pero consistente de papo. Efectos vocales. Uf, uf. Con concepto y todo al instante. Siempre voy para adelante. Todos saben que yo soy como un diamante en bruto. Y mi amigo solo es un bruto con diamantes. Uf, uf. Eso fue muy rápido, eh. ¿Cómo generó tan rápido la idea? Haciendo ese juego de palabras bestial. Bestial, cacho. Si soy fresco, como dando un brisco. O soy fresco como fresco ganando la Internacional de 2005. Uf, uf. Uf. Soy un poco más fresco. Soy lo que soy. Y vos no sos lo que sos por freestyle. Yo soy lo que soy porque cuando rapeo yo sueno guay. Soy fresco como salir de bañarte. Me pon wax. Ay. Tequila, poverso. Eh, le paso ahí tirando un poco de promoción. Porque creo que esta FMS está auspiciada por Axe. Bueno, yo le digo Axe. Pero ¿por qué no dejan más tiempo los momentos de Trueno? Quizás después no fluya tan bien. No lo sé. Quizás estén cortando algo importante. No estoy seguro. Si es que ustedes quieren, luego puedo reaccionar a la batalla de réplica versus Trueno independientemente. Díganme si quieren que lo haga. No lo he visto justamente para grabar esta video reacción totalmente fresco. ¿Qué tal? Algo que viene sonando en la tregua. Jeterrapero, aguanta la rima, pero me parece que sigue la lengua. Acabo de ser doble tempo campeón. O acabo de resumir tu carrera en un patrón. Porque deja su rutina. ¡Wow! Muy hardcore, eh. Hijo de mil perras, mejor retirate. Con esa respuesta le vengo a contestar. Es como fresco, yo como el dedo. Mi campeón nacional. ¡Yeah! De verdad que Trueno tiene un flow, pero de otro planeta. Y esta fue una batalla muy esperada, ¿no? Trueno versus réplica. Los dos más jóvenes de la liga en un solo duelo, en una sola contienda. Es verdad, gracias a vos estoy en FMS, pero hay algo que recordé. Y tiene sentido decirlo porque así lo sé. El detalle no lo entendés. El primero es porque me trajiste, el segundo me lo gané. ¡Oh! Mucha coherencia en cada línea y usando la palabra. Mi papá se escapó al exterior. Entonces, ¿para qué me tiraste chuta? Si me pongo a pensar, ¿quién es el hijo de puta? ¡Oh! Alguien era un doble tempo y empezó mi parrafada. Para demostrarle eso yo una rima de la nada. El estilo como el viento se conecta de una guapa muy perfecta. La verdad que sigo en el cuento de jada. El estilo condimenta la versión mantonada. Y el estilo va perfecta para el mismo camarada. Me tiro todo en el minuto de setación. ¿Qué ha pasado? Mi bro se te acabó la preparada. El estilo va... ¡Bien! Me parecía que no se le iba el aire, ¿eh? Y esa base es tremenda. Cuando alguien fluye bien encima de esa base, el mundo flipa, tío. Te cuento este bochorno. Fresquito está este pollo que voy a meter al horno. ¡Oh! Sobre el ritmo. Hipnosis que te pinto. No sientes tus signos. Son franco tirador, pero no son franco con vos mismo. ¡Bien! ¡Bien! Lo divido en los ritmos así como te pinto. Yo me estanco. En el barranco. Sos un franco tirador. ¡Banco! ¡Barto! ¡Búf! ¡Búf! Yo estoy tranca. Mato al canalla. Tremendo como es que réplica ha utilizado la temática en este momento, ¿eh? Haciendo unas rimas, podríamos decir, relativamente simples, no muy complejas. Quiero decir, sin palabras, muy rebuscadas, pero igualmente muy profundas y avasalladoras. Tremendo, guacho. Mato al canalla. Él tiene estilo, pero mata. Falla, mata de estilo. Y dame batalla. Pa' ver lobos marinos. Me quedo en la playa. ¡Uh! Pobre papo, man. Le han dicho de todo. Le han dicho de todo. Flor de muñeco. ¿No lo conociste? Nosotros sí. Allá le dicen el eco. Se te fue en tu papito. ¡Qué pito! ¡Qué coso marmigo, Nachito! Lo está disfrutando el letro. ¿No estabas reservado? Y ahora entonces, ¿por qué la cara despreocupado? ¡Ja, ja, ja, ja! Agresivo. La verdad que enoje nada, lujosa. La verdad que esto es importante. Te hago una pregunta a mí si ojéste es el minuto a sangre. Entonces, mi pana, no me hago drama. Le voy a sacar a la reconcha de su hermana. Si quieres te doy un cachetazo pa' la cara. ¿Te racones sangre chiles o la sangre mexicana, hijo de puta? ¡Uh! Eh, Cacha representa a todo el mundo, loco. Habla junto de esa sensación. Que seguís hablando del órgano reproductor. Y el año pasado ello te llevó a la perdición. Perdiste la batalla, pero no aprendiste la lección. ¡Uh! Poder representar. Ecesité el seguro mismo para poder venir a rapear. Y vos sos un rapero que no sabe ni hablar. De qué sirve inteligencia si no la sabes usar. ¡Bien! Aunque decirlo, esa réplica no es muy justo. Pero quedó chévere. Stuart me parece un muerto. Que me la agita. Va a ver mojarrita. Me quedó en el puerto desierto. Es miércoles, miércoles. ¡Qué bien comenta! Papo MC estilo. Che, qué miércoles. Tengo el estilo. Bobo cretino. Locro argentino. Yo te morfo gordo. Lobo marino. ¡Uh! Métrica digna de apreciar. Y escuchame más, amigo. Es verdad. Mi viejo que está se ha parecido. No está, pero mi vieja no es puta que enemigo. Es una santa desde siempre que estuvo contigo. ¡Uh! Te vas a inventar. Así que, compa. Mejor cuídate, idiota. En el minuto asante. Es normal que la ropa. En el resto del tiempo lo pasé por mis pelotas. ¡Uh! Para que lo tenga en cuenta el jurado, ¿eh? Esas son unas de esas rimas que creo que se quedan en la mente de los jueces. Ahí en el subconsciente. Este es un cagón. No se para de mano. No pasa eso. Me conquésame al wolf y me cojo a los hermanos. ¡Uh! ¡Uh! Papi, la rima te la controlo. ¿Sí? Puedo ser tranquilo porque me la banco solo. Yo vivo en un barrio donde se mete la chuta. ¿Vos te crees rapero por comerte la del Lil Zupa? ¡Sí! Este Lil Zupa. Este rapero quiere rapiar contra mi. Tu estilo lo veo con lupa. Demasiado flow, papito. Mejor que vos no te ocupas. Porque vino que a tu papi mamadera y te hace upa. ¡Uh! Ese flow estuvo bueno. Sin embargo, no logré ver un gran punchline al final. Todo hay que decirlo. Empecé de abajo, pero se despega. Mi salario era muy bajo, pero soy un estratega. ¡Sí! Contaba fiambre, con el hambre. Así era. Hoy en día, en avión para las... ¡No! Es un gordo porro. Póntalo a costar este Gil. Gordo porro. Me recuerda a Mayweather peleándose en el ring. Porque quiere sumar puntos escapándose de mieca. Yo rapeé a gina chica y no vi a manteca. Y lo hacía con el dedo. ¡Chique, cheque, cheque, muñeca! ¡Uh! Pensé que iba a decir cheque, 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 checa. Pero cambió el final. Eso fue algo impredecible. Quedó fino. Una vibra positiva que vos no podés tener en la mente. Porque cuando este rapea, la conciencia nunca se la activa. ¡Soy! ¡Oh! Tener la mente podida, no me ganas hasta dos FMS enseguida. ¿Para qué vas a traer a mi hermano con uno a más? Te vas a complicar la vida. ¡Oh! Para ver ranitas, ¿qué dice esta remera? Que encima me la agita y se siente muy rapera. El loco es argentino, lo coco sobre el vinilo. Y este coco cocodrilo que durmió y ahora es cartera. ¡Vaya! Vaya, que estira el momento de soltar las métricas. Hace tiempo que no escuchaba a Papo soltar así tantas estructuras de tirón. Muy bien, Papo, muy bien. Está regresando. Parece un poco a su esencia. Te voy a enseñar cómo se rima con talento y argumento para dejar la raperola las cosas claras. Porque por más que te compare con todo mi estilo, vos te vas de este camino porque nunca me haces nada. Te piensas que es el campeón cuando compraste la hora, pero te aseguro que no haces nada. ¡Eso es un doble tempo! ¡Oh! ¡De la salada! ¡Eso es un doble tempo! ¡Uuuh! ¡Esa fue de referencia histórica, gente! ¡Alto ingenio, guacho! ¡Y si quieres le damos acogida a familia! ¡Otra vez a toda tu familia! ¡Que ni toda tu familia que al frente no va a ganar! ¡Porque perro que ladra no muerde! ¡Y este perro no muerde de tanto ladrar! ¡Uuuuuh! ¡Ya te clavo los... ¡Buenísimo, eh! ¡Matiendo al que quiera! ¡Estás tan franco! ¡Vos me haces Zupa! ¡Quién llega más alto! ¡Yo, soy yo, hermano! ¡Siempre arriba, suma y tu sube! ¡Uf! La gente reventó con eso. Aunque... Hacer UPA es tomar a un bebé en brazos, ¿no? El bebé suele estar un poco más abajo. La cabeza del bebé... Salvo que lo levantes, ¿no? Así. Pero eso no sé si es hacer UPA. No soy seguro, gente. No soy padre. Miren la cara del Deto. Está orgulloso. ¡Se levanta! ¡Se levanta! Me habla de rock nacional, no tiene una biografía. Mejor cerra los ojos, no deje la mente dormida. El rato argentina es muy bueno. ¡Uuuuuh! En serio, pensá que me basta, basta. Que yo te muestre rápida la gite. Ahora sabe que no existe. El público es bastardo. Bastando palabras más para que no te grite. ¡Uuuuuh! Stuart tiene unos momentos de inspiración muy destacables. Soy un bulto en el marginal. Eso me lastima. ¿Qué pasa? Perdón, Nachito, por poner al freestyle en la ficción más vista de Argentina. ¡Uuuuuh! Y Nacho dice, ¿pero qué decís? No, pero el Deto es uno de los grandes referentes, ¿eh? Sí que tiene mérito. Deja que yo te humille con sencillez. Te clavo 15, después 16. ¡Uuuuh! ¿Cómo puedo hacer en superficie? Hago que tus curvas mentales ya sean planicies. ¡Uuuuh! Cero inteligencia en tu terreno. Vos mirá mis ojos y ya están prendidos fuegos. ¿Ves cómo yo juego? Yo sí que lo dreno. Tengo estilo y humildad, por lo menos. Me falta una. Se la suelto con esta jerga. Gracias a este viejo vos tenés... Ah, vos no tenés una verga. Me gusta eso. Cuando juegan con lo predecible y meten algo que no te esperabas. Tengo versos y te digo la verdad porque solo hay moral cuando te hablo. Y hablando de moral y de Picasso estoy contando. Soy, soy como la Yoconda. Te miro de todos lados. ¡Uuuuh! Es la mandalita, loco. Yo no se hable de tus dientes, putita. Deja de llorar. ¡No! Y ahora tenés uno nuevo y si quiero te lo bajo. Como te lo bajo. Una vez lo bajo. Una vez más. ¡No me jodas! No te clavo una, clavo todas. Se puso rebelde. Se puso rebelde. Y le sigo rimando. Él sabe muy bien que estoy improvisando. Solo por eso no me está mirando. Mira al suelo pensando. ¡Hola! ¿Qué mierda está pasando? ¡Oh! Cada vez que tengo todas las melodías Vos querías compararte contra él de lobería Pero ve como vengo con rima y con iniciativa Me debe tener envidia Su padre, el policía Porque sin tener un arma Puse las manos arriba ¡Oh! 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 Yo no soy caperucita ¡Qué gran frase! No llegué a abrir los lentes de Pisidato a tiempo Pero ¡Qué gran frase! Y si es que nunca mencionaste Al papá policía de Supe en una batalla No tiene infancia Yo no soy caperucita En todo caso sería caperucito Pero sigo siendo Stuart Ese tierno ratoncito Pero si me enojo soy un lobo Y te masquito Me conocen como el que le sopla la casa a los chanchitos ¿Ok? Bueno, estuvo divertido Estuvo divertido Excepto porque dijo Masquito en vez de mastico Creo Si es que no escuché mal Pero estuvo divertido Me sentaría a explicarte lo que te dije Pero tardaría bastante tiempo Con alguien que tiene el cerebro seco Y cuando le quiero sacar una idea ¡Suena hueco! ¿Qué mierda vas a... Muy bien Le atine Me sale por los poros Vienta por tus lunes y canales Y me sale no como todo Yo no como en comodoro Tono monocromo Que te amo tono Siempre que hay interacción ¡Oh! Ay, ay, ay El aire A veces me falla Al igual que tu mente Es la mayoría de batalla Porque no tiene agalla Solo le flasha Fuma gancha Pero solamente paraguaya Bueno, yo no sé eso, gente Por otro lado No sé por qué no lo he mencionado antes Pero réplica Por lo que acabo de ver No se iba a presentar No se iba a presentar Lo echaremos de menos Ojalá que si tiene algún problema Lo resuelva ¿Quién va a entrar? Como suplente Es Wolf Las mejores vibras para él Las mejores vibras para él Creo que no fue una respuesta demasiado a la altura del ataque Es un poco cómico En el 2015 En el 2013 Y en el 2015 Cerró el círculo Tiene destreza cuando empieza Dice Que suena en mi cabeza Suena en mi cabeza Es mi naturaleza Beat Fox dentro suyo Ah, los elementos del disco Soy el hijo del peligro El rap hay que escucharlo También hay que vivirlo Bien Obviamente cuando hablaba de soplar Me refería a la casa Es más Lo dije en el medio de la frase Que más que frase fue frazaza Pero sigue preguntando Que lo que mierda pasa Que en un segundo hice que grite Lo que él nunca logró que haga su casa Utilizo la moral Es más Siempre fui un hijo de puta muy barrial Me dice mogólico Yo no uso la moral Me pérdico Justo el que habla mal Por enacho Siempre Siempre Le dan con lo mismo Y yo no sé Qué respuesta podría dar Para romper esos ataques No lo sé Pero Nacho Tú ya deberías Irte escribiéndolas No, mentira Rapeo por mi rap Por mi sangre Yo soy familiar de rapero Hasta por mi madre Mi padre Pa' matar al rap Hay que matarme Yeah Joder puta Yo la mojote La mojote La mojota para siempre Arf, arf, arf Ladra para siempre Arf, arf Ladra pero también muerde Ahora tengo dientes El perro estaba viejo Y no podía morder Yo lo mordía Pero no le hacía doler Ahora tan solo ladro Pa' que empiecen a correr Ah, vale Impone respeto Pero lo que acabas de hacer Es increíble Vos me das la mano Y yo Saludaste a tu amigo invisible ¿Quién pasó eso? ¿De verás pasó eso? O era en forma figurada solamente Tengo estilo con el rap Pintan delire Se copan todas las tropas Se copan todos los pibes Se copan todas las locas Me pintan delire No soy topo Le doy tapa Soy topa Educo a los pibes ¡Bien! ¡Papo! ¡Qué bestia! Es la bestia del hardcore Que controlas la gravedad Ni tus graves controlas Esa es la realidad ¡Uuuh! ¡Esa no dejó el pinto! El viejo Partió el culo a todos En el quinto Le dio con lo mismo Pero de una forma Más creativa Copa Piqué para miso a cualquiera Y nunca vas a pisar El barrio de la bombonera Más pa' que digas flow Que te matan cuando quieras Vos dejas de ser rapero Si te saca la campera ¡Uuuh! Trenas a que uno salte Por favor Acuérdense de él Yo te quiero Estúa Y ellos también Pero rapeas como el ojete Y lo tenés que entender ¡Uuuh! Y la verdad Que eso se llama experiencia Porque yo siento que le salvé La vida a un familiar Y vivir con mi papá No me avergüenza ¡Uuuh! Bien dicho MKS Honorable rima Esperen compañeros Mi papá está Te lo comento En este juego Ahora todo va de De criticar A los papás del otro O de defender a sus padres Esto se volvió un poco familiar Pa, parate Te digo algo certero Me estoy portando mal Le estoy pegando a un abuelo ¡Uuuh! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Qué locura! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo tan! ¡Qué tremendo tan momento! ¡Qué momento tan tremendo! Pero lo que se me hace raro Es que estaba haciendo Zayna ahí O sea O sea Zayna está En el subsuelo Él es André O también Nazca Haz el odio Y todos los de España Querían más Copiás a todos No copias a todos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Yo soy rapero! ¡Sin creerme un cazaflán! ¡Chabón! El que se enoja No tiene la razón ¡Uuuh! ¡Oigan a León! ¡Tincon! ¡El rey de la improvisación! ¡Uuuh! Ya lo he dicho mil veces Pero Qué grande la energía Que despliega Clan en el escenario Si agarró este micro No me la contaron Si tiro una rima Se la prepararon Si respondo una rima Se la comentaron Los campás por el Ineer Que la rima Me la hablaron ¡Basta! ¡Basta! Pelos en los huevos En el pecho Tengo caspa Rapper agresivo Ya estoy apta Las pelotas Un público de bastardos Que nada le basta ¡Uuuh! ¡Uuuh! Llenos toda la canasta Oldie, bad, goldie Oldie, irtibasta Honestidad brutal Como el Tano Cocino la pasta Mi cultura Es dar amor Como un rasta ¡Uuuh! Pero ya estoy Hasta las pelotas Continúa hasta el final Tengo unos huevos redondos De ricota Estos clubes no le importan En el track up Este hardcore explota ¡Bien! Dejó, dejó el corazón En esas rimas Y pensé que ya terminaba El round Cuando puso cero Por eso dije que La siguió hasta el final Pero la siguió Casi hasta el final Ya que el round Todavía acabó después Ustedes me comprenden Qué bonita es la FMS De Argentina, gente Hay buenas estructuras Rimas ingeniosas Flows versátiles Y mucha puesta en escena Además de que el público Como que siempre Está prendido E incluso Los raperos en la banca Apoyan Las rimas De los otros competidores Y si es que les ha gustado Ver los mejores momentos De esta FMS Argentina Jornada número 4 Déjale tu honorable like A este video También compártelo Con un amigo Para que Viva Esto como lo hemos vivido Nosotros dos Con esa adrenalina Y suscríbete al canal Si que quieres ver Más videos Raperos como este Un abrazo Y mucho rap Pasajeras Las modas Son pasajeras Cuando pase el verano Ya veremos Quienes quedan